Los hechos más duros que un emprendedor debe enfrentar son Inseguridad financiera. Los emprendedores a menudo enfrentan incertidumbre financiera durante los primeros años de su negocio, ya que es común que las empresas tarden en generar ganancias. Fracaso. El riesgo de fracaso es una realidad para muchos emprendedores, y puede ser difícil lidiar con el fracaso de un negocio. Falta de tiempo. Los emprendedores a menudo trabajan horas largas y sacrifican su tiempo libre para hacer crecer su negocio. Resión. Los emprendedores tienen que tomar decisiones importantes y asumir responsabilidades que pueden ser estresantes. Dificultades para contratar y retener a personal. Puede ser difícil encontrar y contratar a la persona adecuada para trabajar en el negocio, y retener a los empleados puede ser igual de desafiante. Problemas legales. Los emprendedores pueden enfrentar problemas legales, como demandas o problemas de propiedad intelectual. Competencia. Enfrentar la competencia puede ser un reto para cualquier emprendedor, especialmente en mercados altamente competitivos. Cambios en el mercado. Los emprendedores deben estar preparados para adaptarse a los cambios en el mercado y a la industria en la que operan. Cambios en el mercado. Los emprendedores. 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 Los emprendedores